Hola, ¿qué tal? Soy Stuart de Arcanos.com. Te pido que en este mismo instante me des un like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea, según la red social donde estés viendo o escuchando esto. ¿Por qué te lo pido? Porque de esa manera evidencias tu aprecio y tu gratitud, sino que además le informas al algoritmo que controla esta red social que este contenido vale la pena como para ser distribuido entre más personas. Haz eso por mí, así como yo hago esto por ti. Muchísimas gracias. Iniciamos esta sesión para Leo semana 5 de 2022. Dinero, negocios, finanzas, esta semana para Leo. Algo se acerca, algo se inicia en cuanto a dinero, negocios, una oportunidad muy interesante, pero con muy corta duración en cuanto al momento justo para ingresar a este mercado, a esta actividad. Es como que la ventana de oportunidad estará abierta por muy poco tiempo y tendrás que actuar con gran velocidad. Por una serie de razones, pero sobre todo porque parece que hay otros que también están interesados, que están al acecho, que ya se han percatado de esto. Entonces, si demoras demasiado en decidirte, si no tienes un accionar realmente veloz, pues quedaría fuera y son otros los que se llevarían el premio mayor. Yo sé que seguramente tu indecisión se deberá a un problema en cuanto a falta de recursos, falta de capitales frescos para invertir, en fin. Puede haber una serie de factores de índole material que lo impidan, no necesariamente a tu indecisión, pero no importa lo que se te ponga al frente como obstáculo, tendrá que ser superado sí o sí. Caso contrario, créeme cuando te digo que te arrepentirás por siempre. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, pulsa las tarjetas de débito o crédito que están girando en la parte superior de arcanos.com. Amor, parejas, leo, novios, enamorados, esposos. Situaciones cambiantes, sorpresivas, inesperadas en cuanto al amor. Esto no necesariamente va a afectar el devenir de la relación, no va a afectar lo que sienten el uno por el otro, pero podría descolocarles en ciertas situaciones que tienen que ver aparentemente con lo material, dinero, en fin, propiedades, lo que sea que posean como pareja. Incluso algunas cosas que quizá consideraban como muy seguras, inamovibles, hasta esas podrían verse afectadas. ¿Esto implica una situación de ruina? No, simplemente que las cosas no son como pensaban. El piso bajo los pies no es tan firme, no es tan seguro, se mueve. Tomen entonces todas las precauciones y más para asegurar lo que tienen. Al respecto, puede que reciban algún tipo de propuesta interesante que no habría que descartar de plano, porque puede entrañar una solución que, francamente, no se les había ocurrido. Por supuesto, todo entraña sacrificios, pero vamos, nadie dijo que sería fácil. Trabajo paralelo a aquellos que ya laboran en alguna organización. Si está pasando algo, una situación complicada en el trabajo, y tú percibes esto y tienes ya una idea de una posible solución, oye, no tardes en comunicar esto a tus superiores. Hay un estado de confusión tal que de pronto no saben bien por dónde ir. El hecho de que tú lo tengas claro y que lo comuniques sería bastante bien valorado. Ahora, seguramente podrías optar por no intervenir por una serie de problemas del pasado, quizá algunos resentimientos con algunas personas, pero todas esas cosas, la verdad, tienen que ser puestas a un lado. Lo más importante es el futuro de la organización, porque si todo funciona bien para la empresa, la institución donde trabajas, obviamente tu futuro estará asegurado. Al final, no se trata solamente de ellos, se trata también de ti. Piénsalo. Amor, solteros, Leo, aquellos que están solos, que no tienen pareja. Vas a tener que pensar muy bien lo que harás de ahora en más en cuanto al amor, porque una presencia muy interesante, una persona que realmente promete, porque se le ve como una persona de nobles sentimientos, de gran inteligencia, pero que quizá no sería compatible contigo en términos más bien pasionales. En ese aspecto, pues ven las cosas de distinta manera y esta persona de pronto es más tranquila, si comprendes lo que te quiero decir. Entonces, claro, enfrentándote a esta situación tienes que saber qué hacer, porque tienes que llegar a la conclusión de qué tan importante es esto, sabiendo que habría esta contradicción potencial, y si eso realmente puede definir un futuro negativo para un posible vínculo. Decide entonces lo mejor para los dos, y lo más importante, no le hagas daño. Muchísimas gracias por haber asistido a una edición más del video horóscopo semanal de Arcanos.com.